¡No quiero ir a su lado! ¡No quiero ir a su lado! En mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Estas ganas me dan por ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí ¡No quiero ir a su lado! Contigo, 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 cont Te quiero ver ese momento Y sé que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a mí nadie Vale, yo me voy a acelerar Y tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar Lo que te comentas no lo puedo borrar Lo que hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente cada lugar Tengo que hablar de ti Cómo fue que antes no te vi Y no quiero ir a su voz Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero ir a su voz Contigo, 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 ay Contigo, 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 ay Tengo que hablar de ti Contigo, 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 contigo Gracias por ver el video.